Te va a quedar ahí encerrado, escucha, vengo ahora, voy a... ¡No! Ahora, me voy a duchar, voy con el coche un rato al gimnasio, vuelvo y te hago... Venga, crack, asadero... ¡Quiero mis armas! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Vamos! No, no, 140. ¿Te gustó la 140? Sí. Eh... Es nivel 23. ¿Me devuelve mi arma? ¿Sabes qué pasa? No. ¿Qué piensas? ¿Pero tú has visto el arma de la mano? De devolvedor. A ver, escúchame. ¿Tú sabes cuánto vale esa masa mune? ¿109? ¿Y vos sabés lo que vale mi arma? No sé el nombre, 140. ¿Te ha gustado ese arma, verdad? Sí. ¿Tú sabes que el arma de esa masa mune, esa cuesta muchísimo, no? Sí. Vale, ¿me va a devolver ya mi arma o me voy a poner a cabrear en serio? ¡Devuélveme mi arma ahora mismo, tío! ¡Devuélveme mi arma! ¡Abríate! ¡Abríate y te la traes! No, no, me la traes, no, que me la devuelve ahora mismo, tío. ¡Devuélvemela, déjate de rollo, me estás contando! ¡Qué asco de Scammer, tío! El Fortnite y el de Scammer, tío. Aún no se le quita la gana de jugar así, normal, que la gente se vaya de Fortnite y se va a dar al mundo, tío. Escúchame. ¡Qué bueno! Ya, vale, vale, vente con... Yo te dije 140. ¿Qué 140? Pero yo como soy mafioso, a mí se ve que es 140 y como bueno, son mafiosos... ¿Pero qué mafioso? No se ve 140. ¿Qué mafioso? ¿Por qué iba a ser tu mafioso? Sí. ¿Pimpinela, que era un Pimpinela? ¿Sabes lo que significa Pimpinela? Pregúntale a tu padre que es experto en eso. En ese Pimpinela. Vente conmigo, vente conmigo, ándame. A ver. Esto funciona de la siguiente manera. Voy a tradear contigo. Funciona de la siguiente manera. Mira, yo te voy a tradear... ¿Cómo vale? ...10 masamunes. ¿Por qué me tradeas 10 masamunes? De esa. 10 masamunes, ¿eh? 109. ¿Qué es lo que tienes para mí para tradear? Yo tengo un montón de cosas. No, 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 no. Mira. No. ¿Montón de cosas? No, 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 no. No, 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 no. Tienes que soltar algo tocho. No. Son 10 masamunes, ¿eh? Yo nada más te lo digo así tal cual, ¿eh? Y son creadas... ¿Y qué querés? ¿Cómo que qué querés? Mira. Todo tu inventario. ¿Te puedo dar...? Nada, nada. ¿Qué? Todo tu inventario. Todo mi inventario. Claro. Si te interesa, bien. Si no, pues nada. Tú sabrás. Venga. Dale, todo mi inventario 140. ¿Cómo? Todo mi inventario 140. Sí, pero yo como sé... Yo como sé que no me va a estafar. ¿Cómo lo sé yo? Sí, porque yo no estafo. ¿Seguro? Lo que pasa es que a vos no te mostraba que era 140. A mí sí. No, 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 no. Me has estafado de una. Me has estafado. Bueno, que nadie me has amurado. ¿Cómo? La próxima te secuestro vos. No, 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 no. Tú me estás vacilando, me quieres camear y eres peligroso, tío. De verdad que eres muy peligroso. No soy peligroso. Sí, no, no, que va. No, que va. No. 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 No, no, que va. No. Escúchame, vale, pero ¿por qué escameas, tío? ¿Me puedes explicar por qué escameas? No escameo. Sí, pero ¿por qué? No escameé. Pero sí, sí que escameo. No. Pero ¿por qué? No tienes dignidad por eso. Tú no lo entiendes, pero no tienes dignidad. Vos tampoco. Te la rezo. Mira, para que te fíes de mí, ¿vale? Te estás fijando, ¿no? Sí. ¿Te estás fijando? Vale. ¿Qué me das por todo esto? Me voy a salir y todo, ¿vale? Para que te fíes de mí. Mira, te lo voy a soltar aquí, justo aquí. A ver. Vale. Tú me dices qué es lo que me das por esto, ¿vale? Dale. What the fuck? ¿Qué te parece? Después. Esto es... Mira. Lo que te gusta a ti o lo que le gusta a tu jefe, ¿sabes? Esto es lo que le gusta a tu jefe. Bueno, dime qué es lo que me das. Sí, sí. Rápido. A mí rápido o nada. A ver. Rápido. Sí, sí, sí. Rápido. Mira, mira, para que veas que estoy... Mira, 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 es legal, ¿eh? Mira, mira, ya. Tú escuchas la musiquita. Escucha la musiquita. Esa es la musiquita de... Ya tú sabes el qué. Ya tú sabes. Baby. Jirafa. 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 ¿Estás bien? Jirafa. ¿Estás bien, amigo? Sí, sí. ¿Te sentís bien? Tú escuchas. Estoy con mi jirafita ahora mismo saltando. Estoy a gustito. Aquí el viento sopla a mi favor. Y bueno, aquí vamos. No, no, todo tu inventario. A mí no me cuenta el rollo. ¿Quieres todo tu inventario por esto? No, mira, yo si no he perdido uno. No pasa nada. Pero me voy con todas estas. Tienes la posibilidad de que te vayas con todas estas armas para tu casita. ¿Sabes? No, no. Es muy... Trato justo, ¿no? Dame todo tu inventario. Ya está. Mira, yo estoy tranquilo ahora mismo. Jirafa. Escucha la música. Escucha. Escúchala. Jirafa. Jirafa. La que te estaba. Jirafa. Jirafa. Señor, pero... ¿Cómo que señor? Pero escuchá. Y señor. De pelotudo ahora señor. No, ahora que se ha caído ya la matamonia. Señor pelotudo. Señor pelotudo tu padre. Escúchame, le vas a ir a tu padre. Eso le dice a tu padre. Papá, señor pelotudo. Venga, ya en serio. Mira, mira, mira. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Venga, suéltame. Bueno, señor pelotudo, escuchá. Pues suéltame. Suéltame cosas. Suéltame mi inventario. Venga, a ver. Tengo muy poco inventario, pero estos 140 y 150 en una. Venga, materiales de todo. Sí, sí, sí. Yo tengo muchas cosas. Venga, a ver si es verdad. 140, 140, 140, 140, 150, 142, 140. Sí, ¿qué más? Y esta es la mejor porque tengo. Vos fíjate. A ver, vale, sí, sí, sí. Ay, que agarre la 140. Uy, estoy agarrando 140, 140, 140, 140. Sí, sí, sí. 152. Padre Michael Schofi, venga, vamos. Después, 150, 150, 150. Y eso, ese es mi inventario. ¿Eso es un inventario? 150 y 140, sí. Oye, pues no está mal, ¿no? No tiene más cosas, materiales o algo. Mira, mira, mira. Sí, materiales. No, pero si has cogido armas. ¿De qué vas tú? Me quieres tapar. ¿Qué te crees? Yo te he soltado aquí. Mira, la arma. Yo ahora me acerco, te abro, tú pasas por ahí y ya está. Venga, va. Sí, sí, acá te tiro la... Estos son materiales 132 y el 1, 183. A ver, a ver. Pero algunos, muy pocos, porque no puedo conseguir. Ese, 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 ese. 133. Ajá. Oh, ni tan mal. ¿Y qué más tiene? ¿Qué más tiene, loco? A ver, a ver, a ver. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Esto, esto es 138. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Esto es 163. ¿Qué? Es muy lindo. No, amigo. ¿163, ¿sabes? No, boludo. Che. No, ¿qué haces? ¿Eh? ¡Imbécil! No, tranquilízate. ¿Cómo qué? Che, tranquilízate. Dame 150. ¡Motagia, putagia! ¡Puah! ¡Pelotudad! ¡Pelotudad! ¡Aparte te reís! Che, tranquilízate, tranquilízate, amigo. No, dámelas. ¿Cómo tranquilízate, amigo? ¿Qué 150? Sí, pero tranquilízate. Pero si no has soltado nada. Si has soltado nada y menos. ¿Qué no? Che. Si tienes un montón de cosas de 150, ¿sabes lo que vale eso? Pero, pero... Mi vida vale eso. Pero, pero, ¿qué es tu vida? Escúchame. ¡Pelotudo! A ver, espérate. Dámela. Pero si no has soltado nada. ¿Cómo que pelotudo? ¿Cómo que no? Puuu... La arma creo que han desaparecido junto a tu dignidad. Hostia, se has perdido tu arma. ¿Cómo? ¿Cómo? Te has perdido tu arma. ¡Válas ya a la cuencha de tu tía! Dame estas. Escucha, escucha. ¿Qué has perdido? O te secuestras. ¡Loco, loco! ¡No! ¡Dámelas! ¡No, amigo! ¡Dámelas, pelotudo! Tranquil. Dale, boluito. Tranquilízate. ¡Abrir, abrir, 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 abrir! Que no, que no. Que estas son... Estas son mi arma. Estas son mis masamunes. ¡No! No, amigo. No, amigo. Amigo, no. Amigo. Son mis... ¡Ew, dámelas, dámelas! ¡Ew, eww! ¡Son mías! ¡La conocí con un montón de esfuerzo, aparte! ¡Che, amigo! ¡Che! ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! Dale, dámelas. ¡Che! ¡Dámelas! Tranquilízate. ¡Dámelas, dámelas, dámelas! ¡Dámelas! 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 Tranquilízate, amigo. ¡Dámelas! ¡Sí! ¡Dámelas! ¡Hoy no! ¡Mañana! ¡Dámelas! ¡Che! ¡Dámelas, dale! ¿Esto qué es? ¡Dámelas! ¡Dámelas, pelotudo! ¡Bodeada! ¡Dámelas! ¡Che, bodeada! ¡What! ¿Qué? ¡Estas son muy deliciosas! ¡Dámelas! ¡No! ¡Dímelo! ¡No! ¡Amigo! ¡Dámelas! ¡Mis! ¡Dámelas! A ver. ¡Dámelas! Espera. Escuchame, te voy a hacer un truco de magia. ¡Dámelas! ¡Che! Te hago un truco de magia gratis. ¡Tú tranquilo! ¡Dale! ¡Mira! ¡Vamos! Escucha. ¡Abrí la puerta! ¡Sí, sí! Yo abro la puerta. Yo abro la puerta. ¡Abrí! ¡Abrí la puertita! ¡Sí, sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ego en serio! ¡Dámelas! 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 ¡Tradeando ilegalmente! ¡Muy legal! ¡Muy legal! ¡Sí, claro! ¡Como conmigo, ¿no? ¡Vacilándote y todo! ¡Pues venga! ¡Toma, crack! ¡Eso para los scammers! ¡Venga! ¡Dámelas! ¡Sí, me lo estoy grabando! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Sí, me lo estoy grabando! ¡Son mías de ningún momento! ¡Yo te dije que era 150! ¡Y era 150! ¡Nada! ¡Nada! ¡150! ¡¿1 que son 150?! ¡¿Qué va a dar 150?! ¡Tú no sé qué fuma, eh, tío! ¡Tú no sé! ¡No, no! ¡Por suerte no te llegué el cosito este! ¡Qué cosito! ¡Fuma batería activa! ¡El ma... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Va a contar mi película! ¡No, esa no la tengo! ¡Esa es zombie! ¡Escúchame cuerpo, Almendra! ¡Y ya está! ¡Y punto! ¡Has perdido tu arma! ¡Has perdido tu arma, loco! ¡Dale! ¡No! ¡Dámela, imbécil! ¡No! ¡Imbécil, imbécil tu padre! ¡Dale, pilotúa! ¡Sá! ¡Nada! ¿Cómo que es pilotuda? ¿De qué vas tú cuando esta mal ha quedado? Y mira. ¡Mira lo que vas a hacer! ¡Dámelas! 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 la 150 claro no puede quedar 250 seguro en el caso que sí pues bueno pues son mía suele ver a las mismas amunes que la puedo reciclar cuando quiere y como como estoy fundiendo un inventario claro que sí son mismas también las como quiera parte materiales y la mira por ser tú es que no se mira como no hay nada no hay ningún arma esto poco a poco con eso te te formas una balsa y va a buscar abajo del mar bueno intenta hacer una balsa escúchame materiales para que un submarino abajo del mar vete a fondo de bikini y pregunta pero pregunta por señor patricio llévale 200 dólares y pregúntale dónde está tu arma junto a tu dignidad ya te ya verá te va a dar un mapa del tesoro pero ahora de aquí a que lo encuentre van a pasar décadas y décadas no venga venga venite venite a cortar venga venga pica madera pica madera para la balsa no que quieres que haga la quiero necesito mis armas sí 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 a venga escúchame pues mira quiero que me des información de la mafia ahora mismito quiénes son dime todos los nombres dime nombres mira silla mafias scammers de fortnite quiero que me des nombres si no me das nombres pues te vas ahora mismo a la cárcel hombre nombre de jugadores dime nombres y yo voy mirando quién es el que lleva todo esto el más chito sí el más chico sí así yo qué va a ser tú el agua para mentra venga a chalogo crack si tengo dame dale 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 no dale que es mis armas espera espera dale le doy le doy expulsar no la arma la arma me costó un montón aparte de conseguirla venga damelas no damelas damelas vale 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 ven 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 te voy a ayudar a conseguirla venga vamos me has dado pena ven vente conmigo que me das pena y todo tío te voy a ayudar a conseguirla anda tira para allá tira para allá aparte que costó un montón te ha costado un montón no sí yo también tío tu dignidad costó mi dignidad dale ay la bendita que te pasó ay porque me muero donde están las armas eh no pero es que te iba a llevar para las armas pero bueno como que donde está el arma yo que sé donde está el arma tu sabrás donde está el arma no claro tío claro tu eres el macheto de las mafias no has dicho claro y si te solté todo lo que tenia y me dejaste pobre pero tu si pero a ver cuánto has soltado ha soltado caca te crees que que como mucho con un per bueno nunca he visto esa con un per pero bueno que tiene nada 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 si pero eran 150 150 vete vete a que te miren eran 150 si si te vienes o no te vienes o no te vienes te vienes o no te vienes te vienes o no te vienes te vienes otra vez te vienes otra vez a ver espérate ponte para allá ponte al final del to ponte al final del to ponte al final del to a ver que has dicho de que has dicho de que el arma están uuuh 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 escuta no te va a quedar encerrado escuta vengo ahora ahora me voy a duchar voy a con el coche un rato al gimnasio vuelvo y te abro venga crack quiero mi sera mas jajajajjaja jajajaja